Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, presta la comida y les presta abrigo. Bajo sus dos alas, acorro cadido, hasta el otro día duermen los pollitos. Abrió un caballito marrón, le gustaba correr y correr, al fin de la carrera seguía corriendo más. Al paso, al trote, al galope, al galope, 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 galope. Se llamaba Rojito, era un pura sangre, y cuando se entrenaba, corría sin dormir. Al paso, al trote, al galope, al galope, galope, galope. Al paso, al trote, al galope, 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 galope.